hola cómo están sean todos y todas bienvenidos a una entrega más de tema blog como cada semana aquí en dea televisión venimos a entregarte toda una variedad de temas sobre películas muy interesantes y pues discusiones acerca de situaciones y temas que son muy constructivos que son de mucha ayuda que realmente son prácticamente de una superación personal y como cada semana aquí danilo arroyo acompañándome para entregarles el mejor contenido que tiene youtube ahora mismo cómo estás danilo estoy muy bien muy bien toda la gente que nos siguen cada semana sean bienvenidos hoy traemos un excelentísimo tema una muy buena película un tema que yo me siento un tanto tranquilo por este tema y me gustaría que que este tema los las pocas personas que siempre nos siguen cuando cuando este podcast esté al aire por favor que lo compartan mucho porque hoy vamos a tratar un tema que es muy sensible un tema en lo que yo estoy seguro que muchos de nosotros hemos pasado por esta situación y los que no la han pasado sería bueno que escucharan el podcast para que tengan una idea de lo que vamos a hablar de la noche así mi gente Ronnie cuando tú desees como no no se despeguen de ahí que vamos inmediatamente a hablar de la película y este tema después del intro ya volvemos gracias por acompañarnos en esta ocasión todos y todas realmente sean una vez más bienvenidos al tema blog en esta semana tenemos una muy buena película para conversar sobre ella y luego recomendárselas como siempre recuerden que cuando hablamos de películas y les mencionamos las plataformas donde la pueden conseguir para verla no es que necesariamente le estemos haciendo una promoción a dicha plataforma señores porque no nos están pagando pero obviamente como un gesto no hay responsabilidad pues les hacemos saber dónde pueden ver la película para que luego entonces puedan dejar sus comentarios sus opiniones preguntas etcétera y también pues disfrutar de el film que aquí discutimos entonces la película que tenemos para esta semana señores es un hombre llamado Otto a man called Otto esta película está actualmente disponible en Netflix para todo aquel o aquella que tenga su membresía activa en Netflix pero también pues por un módico precio de cinco dólares y seis dólares y centavos hay otras plataformas donde la pueden obtener alquilada o rentada como Redbox, YouTube, Voodoo, Apple TV, Amazon Prime y Google Play a man called Otto es una película que está dirigida por Mark Foster el guión por David McGee producida por Frederick Nicastro, Rita Wilson, Tom Hanks quien es también el actor principal o protagonista y Gary Goetzman esta película está protagonizada como lo dije por el mismo Tom Hanks tenemos la aparición de su hijo Truman Hanks que hace el papel básicamente del mismo personaje pero más joven otros actores están Mariana Treviño, Rachel Keller, Manuel García Rulfo y Mike Birbiglia esta película trata como dijo Danilo de un tema un tanto sensible pero es un tema que es inescapable es un tema, una situación como usted le quiera llamar que en alguna ocasión todo el mundo ha vivido o vivirá bien, pero eso no es para que estén tristes si se ponen tristes dele a like al video suscríbase si no lo ha hecho y también este compártalo con las personas allegadas para que también puedan entonces disfrutar o encontrar alguna palabra de aliento o de conocimiento en nuestro tema entonces la película señores conecta con el tema acerca de la pérdida de un ser querido no vamos a entrar de lleno de inmediatamente pero ese es el tema cómo lidiar con la pérdida de un ser querido dígase familia, pareja un gran amigo en este capítulo pues esta película realmente trata de la persona Tom Hanks que pierde a su esposa y para los que nos siguen asiduamente recuerden que habíamos hablado ya acerca de el tema de las personas que piensan quitarse la vida o que llevan algún trauma realmente Eladín lo hemos hablado de diferentes temas que en cierta manida como que se han conectado ¿verdad? Así es porque por ejemplo este tema se conecta grandemente con el tema anterior del suicidio de ciertas acciones que llevan a la gente a un tipo de ansiedad y depresión que los llevan a cometer ciertos errores como el atentar con su propia vida Esta película es una película bella que habla de un romance de un encuentro de dos vidas de dos personas en una época y llevan una vida entera juntos y lamentablemente como siempre va a pasar y como siempre pasa uno de ellos se va a destiempo o se va primero y el otro casi siempre cuando son una pareja un matrimonio de edad muy avanzada ya ancianos viejitos casi siempre el que queda no soporta mucho la pérdida y se va entonces la película trata de un señor Otto interpretado por el icónico actor Tom Hanks ganador del Oscar en varias ocasiones por Philadelphia Forrest Gump Castaway etcétera 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 este señor ahora no trae un hombre totalmente perturbado un hombre con una depresión profunda sumergido en una soledad donde su una soledad que vino tras la muerte de su única y gran amiga y gran compañera su esposa se encerró en un mundo donde él decía que ya su vida no tenía sentido sin ella pero no tenía vida antes de ella y luego que ella se marchó pues otra vez no había más nada estaba equivocada porque había mucha vida a su alrededor pero bueno entonces esta película tiene un hilo narrativo una estructura argumental muy bien construida un personaje que se encierra en sí mismo que se encierra en su depresión que se encierra en su en su soledad y hace de su su mundo lo minimiza lo hace tan pequeño y lo hace un mundo como desolado donde este señor al perder el sentido de su vida al perder su esposa que era lo que era el centro de su vida intenta en más de una ocasión acabar con su vida pero empiezan a llegar personas con las que comparte a regañadientes fuera de su voluntad y de una manera u otra él entendía o recibía el mensaje de su de su fallecida esposa de que debe de seguir viviendo debe de seguir viviendo entonces así por eso seleccionamos este tema cómo afrontar la pérdida de un ser querido como digo Ronnie un familiar un amigo hasta una mascota podría ser y hay una frase muy importante que la escuché en inglés en la película el señor de los anillos la primera parte en la que Gandalf le dice a Frodo que nosotros no elegimos los acontecimientos malos que nos suceden para nada porque ninguno de nosotros queremos que ningún ser querido se muera o ni nosotros morirnos ni pasar o sufrir una calamidad pero Gandalf le dice lo que nosotros si decidimos es con qué hacer con el tiempo que nos queda después de esa pérdida y es muy cierto y los lo único que nos queda quizás alguien que esté viendo este podcast dirá para ti es muy fácil decirlo porque a lo mejor piensan que yo no he perdido un ser querido si yo perdí a mis padres a los dos y la más reciente fue hace ocho años a mi madre los primeros dos años fueron muy difíciles porque no afrontaba su partida pero después me di cuenta que había más vida y que había más personas con las que yo compartir mi vida y ellos querían compartir su vida conmigo y yo en mi depresión en mi encierro estaba perdiendo vida y la única cura es después de perder un ser querido es recordar ese ser querido con alegría y seguir viviendo por ti mismo y para los demás lo que pasó con Otto en la película hablando con spoiler Otto en un momento determinado quería arreglar todo a su alrededor pero para él para sentirse útil ocupado tratando de buscar sentido a su vida pero su vida siempre tuvo sentido era un hombre que estaba hecho para brindar un servicio a los demás para ser servicial con el prójimo y eso él no lo entendía porque fuera de su voluntad de su enojo de su carácter fuerte no podía haber a alguien que tuviese una necesidad que él pudiera saciar y él se quedaba de brazos cruzados por eso me encantó el papel que él hizo ese personaje esa construcción de personaje porque se se entendió cómo pensaba qué pensaba la manera en que y siguiendo con los spoilers para el que no la ha visto si no la han visto señores spoilers verdad estamos hablando de ella si la vieron bien pero están más que invitados a ver la película y continuar acá con el tema la manera en que él interpreta el personaje es tan es como sutil pero también al mismo tiempo clara en cuanto a su intención o sea el tipo conoció a su esposa precisamente por esa característica de personalidad que tiene de servicio obviamente a la chica le gustó y todo pero este ya con el tiempo la interacción que tiene con los personajes él no está tranquilo él es una persona un tanto impulsiva como se dice cuando una persona tiene como esta fijación de que tiene algo tiene que ser así y es así o sea si me lo moviste si está diferente no y eso a él lo sacaba de quicio completamente las reglas para él eran muy importantes la organización las reglas siempre tenía esta coraza donde no dejaba que nadie se acercara pero el tipo cada vez cada vez que trata de ok vamos junto aquí te tocan el timbre a mi madre déjame quién es yo sé que tú entiendes a qué yo me refiero Danilo en varias ocasiones él intenta hacer eso que ya mencionaste pero por una u otra razón él siempre él no se está tranquilo él tiene que dar el servicio aunque sea a regañadientes y alguien le hace ver entonces a él el valor de eso de que realmente hay más vida en cuanto a la a la interacción de los personajes hay unos que son un tanto vamos a decir cómicos cómic relief hay otros que son un tantito clichés el vecino ¿no? o la vecina pero las actuaciones me gustaron mucho la química que hubo principalmente entre entre él y la vecina wow qué poderosas escenas entre esas dos personas cuando él finalmente entiende que realmente no puede no puede simplemente dejar las cosas en una ocasión cuando él ella a él le piden mira me puedes dar lecciones de conducir no pero cuando ve que la mujer lo que vaya a chocar por ahí él dice yo mejor le voy a enseñar para que un idiota le esté enseñando a otro idiota estoy citando lo que dice ven que yo te voy a enseñar o sea el tipo realmente no era una mala persona pero su actitud con los demás era de este viejito cascarrabias también intensificado vamos a decir por el hecho de el dolor profundo que él tiene o sea el tipo estaba realmente lidiando con una profundísima pena y la manera de lidiar con eso era no decirle a nada a nadie que no hablen de eso y cuidado si le pone la mano a la ropa de mi esposa porque así como lo comentaste realmente no todo el mundo todo el mundo sabe que todo el mundo se va a morir en alguna ocasión pero cuando llega el momento no todo el mundo reacciona de la misma manera y no todo el mundo lo maneja de la misma manera por ejemplo cuando se habla de la pérdida de un ser querido ya o sea al inicio generalmente puede ser muy muy difícil la gente te dirá bueno el tiempo el tiempo tú sabes te ayudará a superarlo pero es que superar no quiere decir olvidarte de esa persona es como tú dijiste como acabas de decir que redundancia el hecho de darte cuenta de que la vida continúa de seguir a pesar de eso es superarlo no es que se te olvide ni que ya tú dejes de querer a esa persona es el continuar con tu vida a pesar de porque el dolor la tristeza se va a quedar ahí poco a poco uno la va manejando mejor y mejor y mejor como que cosas por ejemplo se podría decir que ayudan a una persona que está sufriendo una pena de este tipo que tiende ya a esos extremos bueno es algo diferente cuando la persona está pensando incluso terminar con su vida pero de por sí todas las personas que pierden a alguien que es muy importante para ellos no es como que lo van a ver así como que no pasó nada va a ser algo bastante difícil de sobrellevar para esto generalmente importante como en la película me gustó porque no fue como así en tu cara lo trataron un poquito cómico pero también con seriedad este el hablar y eso es algo que yo lo he visto en diferentes películas cuando la persona por fin habla de esa persona que perdió eso es un signo de que esa persona está ya vamos a decir lista o listo para lidiar y aceptar el dolor que lleva y aceptar que esa persona se fue cuando puede por fin empezar a hablar de ello así sea llorando así sea a gritos así sea con frustración pero el hecho de comentarlo de decirle a otra persona de confiar a otra persona ese sentimiento que le está saliendo que ya no lo puede contener eso es un buen indicio también como ya lo mencioné aceptar los sentimientos aceptar ese dolor aceptar que sucedió la aceptación en general aceptar que sucedió y aceptar que eso te duele y te afecta también es otro otro paso a dar y miras a poder sobrellevar y eventualmente superar ese proceso de tristeza de depresión de duelo también como otro y esto es en lo que estuvimos leyendo de cuestiones también paréntesis señores no somos profesionales psicológicos ni tampoco terapeutas pero obviamente tenemos los ojos para leer y entre las cosas las informaciones que pudimos ver fue que también el ayudar a otras personas ayuda automáticamente a esa persona que está llevando el duelo como Otto que ayudaba a otras personas su mente aunque al principio era como esta gente sin bromas esta gente Dios mío haciéndome perder mi tiempo pero el hecho de él ser de servicio también cuando una persona habla con otra persona que perdió un ser querido que le da la mano le tiende un abrazo eso también es de mucha ayuda y como dijiste también el rememorar y recordar a esa persona con alegría con los momentos bonitos y el celebrar la vida todos los recuerdos bellos vividos con esa persona también ayuda mucho a sobrellevar una situación de duelo hay situaciones de duelo que son muy difíciles hay otras no tanto pero eso depende de la persona hay gente que se pone ya llega a un nivel de depresión de ya no quiero más de que no hay vida como otro que otra cosa podemos agregar porque realmente es un tema que como dijimos al principio nadie está exento de atravesar una situación como esta absolutamente nadie mira es debemos entender al momento de que se nos va un ser querido y es es cuestión de reflexionar toma tiempo porque la tristeza el dolor se agudiza y es fuerte tú sientes en ese momento que el cielo y la tierra se juntaron de que todos los días son grises de que son vacíos tú sientes en el ambiente una carencia de sentido para muchísimas cosas pero ya después no importa la forma en la que ese ser querido se fue partió ya debemos entender de que su ciclo de vida su tiempo aquí terminó independientemente de que se haya ido a destiempo o que haya sido un accidente ya partió y debemos prepararnos para dejarlo partir una escena muy importante en la película de un hombre llamado Otto fue ya al final cuando los vecinos la actriz Mariana Treviño que debo resaltar que es una excelente actriz mexicana la hemos visto mucho en grandes producciones de Televisa y de Telemundo en la última producción que estuvo fue en 100 días para enamorarnos una excelente serie tipo sitcom de Telemundo que resultó muy buena y tiene una excelente participación aquí aquí me sorprendió en su participación en ya al final casi terminando la película donde la vecina mexicana y su esposo están en casa de Otto empacando las cosas de su fallecida esposa Otto se siente un tanto titubea se siente un tanto indeciso pero al momento de que se lleva en la caja con las cosas de su esposa ahí hay una especie de catarsis o un derrumbe pero en ese momento entendió que ya fue una celebración interna de que ya la dejó partir ya nosotros debemos entender cuando debemos dejar partir a ese ser querido que se fue y no lo dejábamos irse eso es liberador como dijo Ronnie en el momento de que tú empiezas a hablar de ese ser querido y aunque lo digas con un llanto con un lloro ya te liberaste de eso ya dejaste partir ese ser querido y a partir de ahí empiezas a vivir tu vida a retomar tu vida y no olvidar ese ser querido sino ya a recordar a ese ser querido las cosas buenas que te dejó las cosas buenas que viviste con ese ser querido y que te enseñó porque hay más vida en ese momento ya tú entiendes que la vida tuya entonces hay alguien más que depende de tu vida o que tú eres parte de la vida de alguien más quizás alguien diga suene difícil tú lo dices muy fácil yo no lo digo muy fácil porque yo pasé por ese proceso yo no lo digo fácil porque no es fácil pero en el momento que yo entendí que debía dejar ir a mi mamá ya las cosas empezaron a tomar su rumbo normal todo bien y yo me acuerdo con mi mamá con alegría de un momento a otro no voy a negar que siento tristeza porque a veces uno diría en momentos difíciles o en momentos de júbilo que tú dirías me gustaría que mi ser querido viera esto que mi ser querido estuviera aquí y en ese momento tú lo que dices no este momento de júbilo o este triunfo se lo dedico y sigues viviendo y sigues feliz es lo que habíamos hablado en el tema anterior de los depresivos los depresivos pasan por eso y no salen de esa depresión porque no lo dicen no hablan no lo comunican entonces a veces es bueno hablar en esas situaciones como otro cuando otro empezó a hablar en el momento que la vecina hablando con spoiler le dice yo no te voy a apretar mi teléfono porque tú me dejaste afuera de tu casa cuando tú te sentías mal yo sabía que a ti te pasaba algo y yo quedé tiempo ahí esperando a ver que tú me dijera qué pasaba qué pasó con tu esposa por qué se fue cuando él en ese momento dijo bueno tengo un problema del corazón mi esposa se fue pasó esto y esto y esto esto y lo otro y hay un problema aquí ok en ese momento el personaje se liberó empezó a liberarse cuando dejó ir la caja con las pertenencias de su difunta esposa se liberó por completo y eso nosotros queremos resaltarle a las personas que están viendo este podcast que han perdido un ser querido déjelo ir mira como también quedó esa escena exactamente ese momentito y el director se ocupó de eso no fue que ellos agarraron y se llevaron todo ella está guardando las cosas en la caja y ella lo mira a él como dándole oportunidad como es ok está bien y él sí no hablaron fue 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 un instante fue un instante ese momento de la escena un beat o sea para mí también fue muy poderoso esa escena por esa razón porque la manejaron con tanta dignidad tú sabes y sin decir palabras se vio eso que tú acabas de decir de que él literalmente está dejando ir dejándola partir no olvidándola pero dejándola partir hay ciertos detalles a través de la película que me gustó por eso también vamos a decir diría técnicamente la parte de la edición este cuando él decía ya mi esposa no está aquí y luego conoce al chico que le daba clases porque la esposa era maestra y él vio que básicamente era como una extensión de 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 su esposa todavía en el mundo de los vivos este fue algo también que que me conmovió mucho cuando él le dice lo que él pretendía hacer cuando él le dice a ella hay una escena verdad yo les mencioné que le quiere ayudar a aprender a conducir y él le dice oye tú eres una mujer que ha parido como tres muchachos tú viniste a un país que no es el tuyo aprendiste un idioma que no es el tuyo tú te fajas con tu familia etcétera etcétera dame el favor aprende a manejar para ti o sea no la insultó al contrario le dio una motivación que esa actuación de ella así como de ella me recordó un poquito la actuación de Will Smith cuando él no dice lo conseguí lo conseguí no que como que esa emoción esa alegría interna así como que la embargó de buena manera pero la manera en que ella en que ella en que ella actuó esa reacción wow definitivamente la señora hizo un papel un papel muy muy bueno y también las otras personas las contrapartes los personajes secundarios realmente la historia como está tratada de principio a fin hay ocasiones donde yo pensaba que la película se iba a ir por un lado y no y se iba por otro y al final este bueno vamos a decir el final pero pero uno queda como como satisfecho por lo menos yo quedé satisfecho realmente con la narrativa de la historia o por como trataron el tema por las actuaciones y por como todo entonces al final vamos a decir cierra o termina finaliza la película tiene una advertencia al inicio señores para que ellos que sean supongo que también por ley que sean un poco sensibles a ciertos temas obviamente tratan de una manera un tanto gráfica y se toman su tiempo para esas escenas que mencionamos donde él empieza a hacer las acciones de una persona que que busca suicidarse y son bastante intensas fue muy logrado realmente la intensidad de de esos momentos donde uno se quedaba wow con los nervios pero en serio en general la película es muy buena se las recomiendo tú también imagino Daniel si esta película es una película con un excelente mensaje es una película realista de que los que no han vivido esa situación y en un determinado momento conocen a alguien que ha perdido un ser querido y esa persona ha cambiado radicalmente en su forma de ser en su temperamento y todo entiendan que esa persona está depresiva de que está sumergida en una está sumergido en una tristeza tremenda en una depresión abismal y la única forma de sacarlo de eso es acercándole a esa persona y decirle o mostrarle de que la vida tiene sentido y de que ellos también son importantes para los demás que estamos vivos como pasó con Otto si esos vecinos nuevos mexicanos no llegaban al frente hablando con spoiler yo creo que Otto hubiese consumado lo que pretendía hacer en todas las ocasiones él lo intentó inclusive su vecino que está perpléjico en una silla que no se mueve que fue su gran amigo de toda su vida su mejor amigo y su mejor vecino en el momento de que él le pide a su esposa que le busque una manguera que le había prestado el esposo este señor ya sabía para que él quería que está parapléjico y él agarra la manguera y no la suelta oigan ese gran oh Dios mío ese gran amigo que está perpléjico perplejo en una silla de rueda en un asiento lo que sea sacó desde sus adentros la fuerza para poder sujetarle la manguera y decirle yo sé lo que tú vas a hacer con esa manguera yo sé lo que tú vas a hacer o sea se te va un ser querido pero hay muchos otros seres queridos a tu alrededor que quizás en el momento que tú has compartido con ese ser querido que para ti es el más especial de todo no miraste a tu alrededor de que hay otros seres queridos que tú le importas y que por eso debes cuidar de tu vida debes seguir viviendo y tomar esos seres queridos que te quedan como tu refugio y convertirlos a ellos también en el centro de tu vida o más bien dicho tú convertirte en el centro de la vida de esos seres queridos y en el momento que Otto está utilizando la manguera para asfixiarse con el gas del vehículo este nuevo ser este nuevo vecino toca y te saca de la depresión y te hace útil te hace importante recuerda se te va un ser querido pero quedan otros a tu alrededor y algo que también tú debes recordar tú eres el ser querido de alguien más así que sigue viviendo sigue viviendo no se acaba hasta que se termina así mismo wow bueno este ha sido el tema de esta ocasión señores una vez más si no te has suscrito suscríbete nos haces un grandísimo favor si le das a like también y compartes el video aquí en YouTube en las redes en Instagram Facebook donde quieras con ustedes estuvo Ronnie Roth y Danilo Arroyo recuerda que si estás aquí por primera vez dale like a este video compártelo con tus amigos familiares con tus seres queridos haz clic en la campanita para que recibas las notificaciones de todo el contenido de DA TV el tema tema blog podcast y todos los demás videos de esta plataforma buenísimo suscríbete porque necesitamos de ti y por favor no dejes de compartir este video tajantemente no dejes de compartirlo realmente exactamente exacto bueno hasta la próxima señores porque como siempre les decimos aquí se habla de películas y de temas porque como en el cine la vida es un tema se me cuidan bye no dejes